Mañana, 11 minutos, 8 grados de temperatura, aquí estamos con desayunos informales. Bueno, ella es ingeniera química, fotógrafo, freelance, social, empresarial, prensa y también en cargos. Y vamos a estar hablando mucho de eso. Ganó el concurso internacional de fotografía, fue la ganadora por el voto popular categoría posparto. Bienvenida, un placer, Débora Lenter. Qué cosa linda. Bueno, al igual que Martín, por ejemplo, ahora tiene el bolsito con su señora, porque está a punto de ser papá. Ya hablábamos en la ponza, que vos también tenés el bolsito preparado ahí con la cámara de fotos. Qué increíble todo esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, por qué elegís? ¿Cómo, sí, de la ingeniería? Teniendo una carrera, ¿no? ¿Cómo nace este amor? Bueno, nace en realidad un poco buscando yo sentirme plena en el trabajo, hacer algo que me conecte con sentido. Yo tuve una carrera previa de ingeniería, que la verdad la disfruté muchísimo. Pero llegó un momento en mi vida que tuve una especie de crisis vocacional, en realidad, que dije, bueno, la verdad, fue paralelo a la maternidad, que creo que eso afecta muchísimo, ¿no? A la mamá, a las madres nos transforma mucho. Y dije, ¿puedo hacer esto o puedo estar haciendo otra cosa? Quiero buscar algo que realmente me llene. Y en ese momento todavía no sabías qué era. Todavía no sabía qué era. Yo había empezado a estudiar fotografía antes, pero después que tuve a mi tercer hijo, dije, ahí está, no, quiero realmente hacer algo. No vuelvo, no vuelvo. Claro, quiero hacer algo que me encante, que lo sienta, viste, aportar desde otro lado al mundo, a la sociedad, a la gente. Y en realidad yo estaba haciendo un curso de fotografía en el cual yo estaba un poco investigando el lugar de la mujer en el momento del nacimiento de un hijo, obviamente, que es bien personal, ¿no? Es un proyecto autoral y empecé a fotografiar partos, partos, partos. Empecé en el Pereira, que también te hiciste las ginecólogas y las ginecólogas que te recibieron. Claro, pedí autorización, súper formal, con todos los protocolos y hice muchos partos ahí. Yo los regalaba a las familias que me dejaban registrar el parto, fotos de ese momento. Y la verdad me enamoré de eso, me enamoré de lo que es el nacimiento de un hijo. Está en ese momento, la energía, todo lo que sucede. Estamos viendo algunas de las fotos que son increíbles, porque estás en todo el proceso, ¿no? Claro. Neo-fotografía también, para que la gente pueda buscar y encontrar, porque son impresionantes. Ahí va, es un poco, yo comparto fotos que fui sacando, obviamente, las que comparto son las de las familias que me han dado autorización, porque muchas quedan solos, es un momento súper privado que queda para ellos. Pero entonces empecé a sacar fotos de partos para mí y en realidad me llamaron y me... ¿En qué momento se transformó en algo que decís, bueno, puedo trabajar de esto, hacer lo que me gusta y... Claro, porque hasta ese momento yo estaba con una licencia maternal extendida de mi trabajo de ingeniera, que decía, Fada, vuelvo, pero ¿qué hago si no? Y en realidad me llamó una mamá, que me acuerdo patente, ese momento clic, que me dijo, mirá, vos le sacaste fotos a mi prima en el Pereira y yo no voy a tener el Pereira, pero quiero documentar ese momento porque me encantó y bueno, le dije, hagamos la prueba y probamos, dimos la... Claro, porque estaba, pedimos autorización, fui y claro, le registré todo el parto, como vos decís, pronta en cualquier momento, me llamó y me dijo, salgo para ahí... Se me ponen los pelos de punta porque en este momento que estoy viendo esta foto, yo tengo la foto, a ver, la foto en mi mente del nacimiento de mis hijos y es esa foto que, bueno, que vos la guardás contigo, pero que no la tenés físicamente. Me imagino lo que debe ser esto para esos padres, ¿no? Que te dan esa chance y que después ver esto es como volver a vivirlo. Exacto. Lo que más me llena ahora, que lo estoy haciendo hace ya un tiempito, es recibir el feedback de los padres, ¿no? Es como, no puedo creerme, dicen, o sea, es como revivir ese momento. Totalmente. Y la voy a atesorar para siempre. Es como que no pueden creer que haya... Poder recordar, porque en ese momento uno está en otra, ¿no? O sea, y también por el padre, que en realidad que puede estar y vivir, porque si no, ¿cuál es el rol del padre o el acompañante o la otra mamá, no? Digo, tienen que estar registrando, no está bueno. Está bueno y yo lo cuento desde el lado del respeto, me pongo en un lugar que... Y además algo interesante que además te preparaste para poder también acompañar a la mamá desde otro lugar. Esos doulas. Claro, sí. Fue como una necesidad que yo sentí al estar ahí, de estudiar un poco más. Hice el curso de doula en la Asociación Nacional de Doulas Uruguayas. El cual agradezco mucho porque es una organización divina. Aprendí mucho, pero crecí como persona especialmente. Conta un poco de qué se trata para que te repiten las personas que no saben. Sí, sí, sí. El rol de la doula es el de acompañamiento emocional, físico de alguna manera, a la mamá y a la familia al momento del parto. Empieza un poquito antes con algunas entrevistas previas y después durante el parto está desde el principio. Y después en el puerperio también, acompañamiento. ¿Qué es? Es tratar de que la mamá tenga la mejor experiencia posible del parto. Creemos que se puede tener un parto, que los partos son algo hermoso, son natural. Y la idea es que lo pase lo mejor, que pase bien, que sea una experiencia hermosa en la cual crecer y recordarla para siempre. Entonces la doula lo que hace es apoyo emocional. Vos podés acordate, pensá. Y también mucho masaje, tratar de aliviar el dolor momentáneo. Que en realidad yo a lo largo de este tiempo lo que veo es que los partos, obviamente que hay dolor, nadie va a mentir, ¿no? Pero pueden ser sin sufrimiento y pueden ser algo muy disfrutable. ¿Encontraste otra vocación ahí? Por supuesto, eso es algo que me quedó integrado a mi ser también. Porque no solo en el momento del parto, ahora es como que yo... Porque empatizás diferente con la gente, ¿no? O sea, mirás desde otro lado. Y me imagino que en ese momento también estás tratando de que las dos cosas jueguen y aporten, ¿no? Por un momento siendo eso y después también cuando llega el momento de empezar a sacar esas fotos. Claro. Tenés que combinar las dos cosas y tenés que estar... Sí, me imagino que también por momentos dejar de sacarlas para también abanicar, ayudar. No, en general no hago las dos cosas todo el tiempo. O sea, me contratan más que nada para hacer registro fotográfico. En algunos casos me dicen, ay, también quiero que seas, que actúes de doula. Que es diferente porque yo de una manera soy invisible. Si voy a sacar la foto, yo soy invisible. La mosca en la pared que voy registrando y calladita. O sea, si veo que puedo aportar, que es justo, ¿viste? Si hay un espacio, sí. Y si estoy de doula, que yo siempre digo, puedo hacer las dos cosas siempre y cuando haya otro acompañante que pueda también apoyar. Porque si en realidad... Sí, sí, sí. Soy... Si en el momento la dejás para ir a sacar la foto es muy frío. Es una prima en la mujer, entonces yo ante la necesidad le voy a ayudar a la mujer, entonces las fotos van a quedar... En el olvido. Obviamente. Me imagino que ahí se genera, cuando oficias de doula, generás un vínculo muy fuerte también con la pareja, tanto con la mamá como con el papá. ¿Te pasó después del parto seguir ese vínculo con los padres? ¿Tenés algún caso de hoy por hoy ser amigo de alguno de ellos? Claro, o sea, generás una conexión súper importante, ¿no? Es bien reciente toda esta transformación y este nuevo rol, pero sigo sí en contacto muchísimo. Y también le he hecho de doula y de registrar a amigos cercanos. Qué divino. Qué divino. Es maravilloso, imagínate. Y ellos, o sea, hay una mamá que me dice, la verdad nunca me hubiese imaginado que entre alguien que no sea, viste, mi pareja ahí, pero me dicen, fue maravilloso, ¿dónde puedo dar mi testimonio? Que quiero ayudar, porque la gente a veces dice, ay no, va a entrar alguien, pero no. Sí, porque es un momento súper, súper, súper íntimo, ¿no? Súper íntimo. La mujer se ve como expuesta... Claro, pero en realidad el recuerdo es para uno, ¿no? Y está, pero es difícil, porque los que no me conocen dicen, ay no, yo no quiero a alguien más a veces. Hay de todo, ¿no? Pero es algo nuevo, entonces como algo nuevo uno tiene que ver, a ver qué es lo que pasa para poder hacerlo. Pero aparte pasás justamente en ese momento, como decía Lu, que es tan íntimo, vos pasás a ser un rol muy importante. Y que obviamente, esta foto, ¿quién fue? Fuiste vos. Ah, bueno, sí, igual. Es un lugar, o sea, entras en esa intimidad de familia. Yo creo que claro, y ellos de alguna manera es como que quedan súper agradecidos de que, pa, no puedo creer contar con este recuerdo. Es maravilloso. Y esa mirada tuya sensible y tan amorosa también plasma y acompaña la lactancia. Y bueno, en esta semana justo es sumamente importante. Hay muchas fotos que vemos ahí. Es que lo que pasa es que la lactancia es donde arranca, generalmente, arranca apenas. Exacto, es el momento en que se prende también, ¿no? Claro, o sea, enseguida, yo cuando voy a un nacimiento, yo me quedo una o dos horas y en general puedo ser testigo también de ese primer contacto piel a piel, del primer acople, del primer intento. Porque la lactancia, viste, como dice usted, hay veces que es instantánea y sucede con mucho éxito enseguida. Y hay veces que uno tiene que perseverar y es un poquito más difícil. Y bueno, ser testigo y dejarles ese recuerdo también, ¿no? Alguna mamá me decía, Fá, que después se le complicó la lactancia, pero tiene el recuerdo de cómo empezó. Y también esa ayuda como a irse a conectar con esa primera. Totalmente. Yo quiero saber cómo contactarte. ¿Tenés un cliente? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, bueno, yo tengo la página, las redes, está por Neo Photography, que hay una página web. Y aparte vale la pena porque repasás un montón de fotos que estamos viendo y te queda un trabajo divino. Te quedé conmigo mirando las fotos, te emociona. Y las miradas de amor de esos padres también, ¿no? Porque él es el padre también queda excluido. ¿Sabes qué? Una mamá me dijo, yo quiero, porque quiero ver qué es lo que le pasa a él. Quiero ver qué es lo que le pasa a él. Y claro, porque muchas veces los hombres, ¿viste? No, no se... O sea, piensan con el padre, padre, córra, sé padre. No, y claro, y no se ve, pero hay una emoción que le sucede. O sea, ahí no hay forma de no estar conectado con lo que está pasando. Bueno, de hecho, hace muy poco, muchas veces no se podían presenciar los partos, ¿no? O sea, había que hacer todo un trámite. Y que la madre tuvo nueve meses de conexión con ese bebé, ¿no? El padre es la primera vez que se hace real lo que se hace. Claro, claro. Y quedan muchas, o sea, en general son casi que los primeros que los agarran. Y las miradas a ese recién nacido y a las madres, porque las miran. Hay una foto que ninguna, ni la mejor película de amor puede mostrar la mirada de amor del papá a esa madre. Eso, de agradecimiento, como diciendo, no puedo creer que hiciste esto. Eso, tal cual. Yo me enfoco siempre. Se repite el gracias, ¿no? Ese gracias, ese... Ese, sí, totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Es como que, fa, gracias por darme esto. Yo creo que ahí les das un contrato de matrimonio de por vida y lo firman todos. Claro, es que después de ver lo que pasa a una mujer es... Tal cual. Mirá, ahí justo esa era el papá. Estoy a punto de la grimea, ¿eh? Estoy a punto de la grimea. Sí, sí. Ay, qué bonito en este momento. Capaz que a nivel emocional no podés elegir una, porque decís, hay un montón. Ay, no puedo. Pero si te saco de lo emocional y te llevo a la fotógrafa, ¿cuál es esa foto que vos a veces pasás y la ves? O cuando la repasás tenés que pasarla y mirarla. Bueno, a mí una de las que más me... fue como un click que me hizo fue una que saqué, esto fue en el Pereira, que es de la cabeza del bebé saliendo... Coronando. Apenas, se ven solo los pelitos. Yo la mandé, no sé si la tienen por ahí, pero... En realidad, la historia, porque se ve nada, se ve... Si no sabés, capaz que no te das cuenta lo que es, pero se ve la cabecita del bebé, apenitas, los pelitos recién saliendo. Y no se ve nada más. Fondo negro y, en realidad, las piernas de la mamá. Y la saqué porque estaba pujando, ¿no? La madre estaba pujando. Y yo veía que la mamá estaba mirando con reflejo de los lentes de la ginecóloga que la estaba atendiendo. Quería ver si ya está, si realmente ya estaba, por, viste, por nacer el bebé o no. Y yo dije, yo le voy a sacar una foto y le voy a mostrar. Está ahí, porque estaba ahí, pero a veces necesitas un poquito más. Sí, claro. A ver. Porque ahí uno se, viste, queda como cansado de tanto. Entonces le dije, mira, está acá, ya está, no te queda nada. Y ahí la mamá hizo. Agarró fuerza. Agarró fuerza y lo sacó al bebé. Claro, es maravilloso. Y esa foto, en realidad, después yo la mandé a un concurso que hubo el año pasado de fotografía internacional de partos. Y quedó como mención dentro de, estaba todo, ¿no? Un millón de fotos. Y ahí me llamaron después de Cosmopolitan, viste, no sé, Daily Mail. Era como que yo no podía creer. Yo estaba, estábamos con Edna en Cobo Poloño. Y yo no tenía señal y de repente me decían, ¿me podés mandar? Y yo, o sea, no tenía cómo mandar nada desde ahí. Pero fue, esa es como que me marcó, es un momento único y lo que ayudó esa foto y está. Esa es la que más... Esa es la que más te marcó. El teléfono tuyo, me imagino que está a las 24 horas ahí, prendido, sobre todo, cuando tenés este tipo de encargos. Pero imagínate, pero, y sí, sobre todo, en realidad no es todo el tiempo, yo sé, o sea, yo me pongo como on call, como dos semanas. Y estoy muy en contacto con las mamás, yo les digo, más información es mejor para mí. Digan, apenas, viste, cuando están con los controles semanales, me escriben, bueno, está todo bien, todo tranquilo, no pasa nada. O en general, más o menos. Y cuando llega el momento de las contracciones, ¿ahí te empiezan a llegar los mensajes? Claro, yo les digo, ustedes me avisan a la mínima, porque así yo me organizo también, ¿no? Tres chiquibines también. Tres nenes, o sea, no puedo volar, pero en general nunca tuve problemas. La más graciosa fue una vuelta, una familia que me dijo, nosotros queremos el momento del parto y después, no queremos la previa. Yo dije, está, perfecto. Y yo estaba en un curso, en Ciudad Vieja, y recibo el mensaje y me dice, nos olvidamos de avisarte, está de nueve. Y yo ahí dije, ahí está. No, no, es así, nunca corrí tanto, el corazón en la boca, pasé, o sea, directo a casa, eran poner las once de la noche. Casa, tengo el bolso pronto, eso me ayuda, o sea, las dos cámaras, baterías, las zapatas, nada, tengo el bolso pronto, ahí va. Capaz que la comida de la noche no está pronta, pero vos quedate tranquila que la cámara sabés cómo está. Y ahí llegué corriendo, o sea, me tomé un Uber, agarré la bolsa y seguí y llegué perfecto. Cada vez como fue. Este sábado vas a estar en el Parque Rodó, hay una convocatoria preciosa. Eso sí, me encantaría que puedan comunicar ahí. Una tetada. Eso mismo, ¿no? Un nombre peculiar, pero sí, hay una tetada este sábado a las dos de la tarde en el lago del Parque Rodó. En realidad es como en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es para juntarse mamás que estén amamantando, que hayan amamantado. En realidad es libre, ¿no? La idea de juntarse, amamantar en público, unidas, con el fin de apoyar esta iniciativa para visualizar un poco más la importancia de la lactancia materna. Y vas a estar haciendo registro también. Yo voy a estar haciendo registro y ojalá... Y quedás con ese recuerdo divino de la foto suya. Sí, y ojalá podamos hacer alguna foto grupal así. Bien grande. Tenemos mucha bien grande así de todos en el Parque Rodó, es la idea. Así que todas invitadas, el sábado a las dos de la tarde en el Parque Rodó, en el lago, por ahí. Lindo, lindo. La ingeniería quedó, nada, en el olvido. Sí, en el recuerdo. Pero no, igual yo siempre digo, construyo arriba de eso, ¿no? Hay cosas que igual me ayudan mucho. Sobre todo mis proyectos también personales, porque yo aparte de la parte de Neo, hago también, tengo unos proyectos personales, autorales, que en realidad es a veces como planificarse, es como... Ahí sale la ingeniera. Ahí sale un poquito la ingeniera, pero en realidad ya está. Si me piden trabajo de ingeniera, voy a... Tengo pila de recomendaciones. Igual tus fotos... Claro, igual las fotos tú ya tienes que tener también de ingeniería, ¿no? De ingenio, más que nada. De técnica también. La técnica, sí, porque sobre todo en general las fotos de parto no son fáciles, porque pasa todo muy rápido y en general la luz es muy escasa. Exacto, la luz obturada. Que la luz, como todos saben, para la fotografía es lo principal, entonces me implica tener cámaras buenas, lentes muy luminosos, porque yo no uso flash. En otros países usan flash y eso te facilita, pero a mí... Es como que está... Impecable. Débora, ha sido un gusto enorme. Muchas gracias a ustedes. Mucho enorme y ya tenés un cliente ahí. Dale, te dejo tarjeta. El 13 de agosto. Ahora no más. Ahora no más. Mirá, por favor. No, me tengo que ir. Bueno, muchísimas gracias. El País y Sábado Show preparan la edición número...